¡Buenos chicos! ¡Bienvenidos a todos! ¡Soyan, soy 74! Y sí chicos, sé que la mayoría se pregunta, ¿qué pasó con la serie de Egoland? ¿May dejará Egoland? ¿Habrá directo? ¿No habrá directo? Pero antes de darle aquella respuesta quería pedirte un favor para seguir trayéndole más noticias como estas. Estamos más cerca de llegar a los 2 millones en esta hermosa comunidad. Si te gustaría saber todo sobre May y los compas, ¿qué esperas de darle a ese botón de suscribirse? ¡Te doy 10 segundos! ¡Tiempo! ¡Listo! Confío en ti y ahora vamos a lo que venimos. Se me ocurrió la idea de pedirle a Mike explicarle la razón del por qué no hizo más directo o videos de Egoland en este canal. Como saben, es su canal también, obviamente. Al darle esta petición recibí una respuesta con un audio de él explicando y te lo dejo a continuación. Escucha con atención. A ver, el problema que tengo con Egoland son dos. El primero es que la serie requiere mucho tiempo. Por cierto, si oís ruidos, es Willy Perro que está mordido en un juguete. Requiere mucho, mucho, mucho tiempo porque es un ritmo muy acelerado. La gente está ahí metida 10 horas al día. Yo he estado también durante mucho tiempo, estando eso, 5 horas, 8 horas, incluso 9 horas al día. Y te das cuenta, pues después de una semana que no has hecho nada con tu vida esos días. Pues yo, no sé, señora persona, me gusta ver anime, me gusta ver pelis, me gusta hablar con amigos. Y mientras te enseño con él, no puedes hacer nada porque estás todo el rato con el chat de voz que tienes que estar hablando con la gente o te mata. Entonces ese fue un lalo y un descanso. Y siempre digo, mañana vuelvo. Y luego, por otro lado, está el tema del wipe. Y es que han decidido que van a hacer otro reset. Ahora ya yo pensaba que iban a estirarlo hasta un mes, pero ¿no? A cada 10 días, más o menos, 3 semanas, quien hacer un reinicio del server. Entonces, claro, me motiva poquito a entrar porque sé que todo lo que haga ahora, pues si sigo con mis cultivos o si me aumento la casa, en 2 días lo van a quitar y vamos a empezar de cero. Entonces me estoy esperando un poquito para reempezar. Bueno, Mike acaba de explicar. Dejó las cosas claras y no hay por dónde uno se pierda al recibir una respuesta con estas preguntas que salen ahorita en la pantalla. Solo esperemos lo que él decida. Y eso es todo por hoy. Sí que estuvo súper interesante este video, ¿verdad? Pues si es así, no olvides darle like a este video, ya que así me motivas a seguir trayándote esta clase de contenido. Comparte con tus amigos para que se entienden de esta y otra noticia que se irá publicando dentro del próximo día. Y sin nada más que decir, me despido. Adiós. Muy buena. ¡Suscríbete al canal!